70 Bibliolatos Nada más, ni un mani para mascar Cuatro minifaldas y un patín Olvidadas en un rincón Salgan al sol, revienten Salgan al sol Salgan al sol, idiotas 70 Bibliolatos, nada más, ni un mani para mascar Una secretaria en minifaldas y mi jefe en el rincón Salgan al sol, revienten Salgan al sol Salgan al sol, paquetes Cuatro solteronas desinfladas Que se creen un primor Besa redonda y un doctor Que les habla del amor Salgan al sol, revienten Salgan al sol Salgan al sol, idiotas Salgan al sol, między blancas ¡Si lo llevo! 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 Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor Mesa redonda y un doctor que les habla del amor Salgan al sol, revienten Salgan al sol Salgan al sol, idiotas Salgan al sol 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 Salgan al sol